Flair Boy Lo único que hice Tuvimos deslices Pero yo siempre fui bueno Mami, yo siempre te quise Ahora vuelan mis sentidos Es repetitivo Imaginar que volamos Ven pa' que volemos juntos Los países del mundo contigo La fiesta empieza desde que se suma el sol Para que volemos juntos De la mano sin rumbo Contigo la fiesta empieza desde que se suma el sol Lo que quiero contigo Si tú me haces llegar al cielo Arriba se siente tan vivo Como el viento vuela mi pelo Si me muevo así, te cumplo tu fantasía Papi, te elevo, te hago feliz Y eso que está solo el opening Imagina la vista encima de mí No hay novedad que me baje de aquí Por ti Y algo sin miedo Ven pa' que volemos juntos Los países del mundo contigo La fiesta empieza desde que se suma el sol Para que volemos juntos De la mano sin rumbo Contigo la fiesta empieza desde que se suma el sol Desde que se suma el sol Hasta la tarde Quiero estar contigo Quiero estar contigo, tú sabes, no tengo un plan Ven, no importa la distancia si yo quiero acompañarte Y si damos la vuelta, vamos, déjenos amarte Oh, 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 oh En el cielo veo muchos colores Oh, 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 oh Ven y vivenla conmigo Ven y volvemos de aquí Y nos perdemos en el party Vivamos esta fiesta otra vez Ven pa' que volemos juntos los países del mundo contigo La fiesta empieza desde que se asoma el sol Para que volemos juntos de la mano sin rumbo contigo La fiesta empieza desde que se asoma el sol Y no se nos va a ir el sol, si es que te tengo a mi lado Si el día se pone en un lado, tú me lo aclaras mi amor Entonces claro que te quiero como un globo, quiero un niño Si tocas ambetearlo, mami, soy Ronaldinho También te gusta el festival y vestirte vestido Dame tu mano pa' romper la pista de vestido Contigo ahora vuelan mis sentidos Es repetitivo imaginar que volamos Ven pa' que volemos juntos los países del mundo contigo La fiesta empieza desde que se asoma el sol Para que volemos juntos de la mano sin rumbo contigo La fiesta empieza desde que se asoma el sol